Todo esto en el minuto 16 del segundo tiempo en el parque central por la fecha 3 del torneo apertura Empatan 0 a 0, Nacional y Sudamérica Te contamos en que anda la cosa, cuesta a punto del partido Y viene Ocampo atacando, ya se mete Felipe, la pelota para Adalessandro Tomá y Acelo, Fernández al medio, llega Vergesia ¡Gol! 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 Tricolor Gonzalo Vergesio, Gonzalo Vergesio Nacional hacía rato que no llegaba Y sufría cada vez que Sudamérica empezaba a acercársele al arco Sin embargo tuvo una posibilidad Movió muy bien la pelota importante de Adalessandro Cuando no Fernández, también Ocampo Y entonces Vergesio bajo el arco Se juntaron los que saben Nacional tocó y encontró Jugó a la mosqueta ¿Dónde está la pelotita? Está en el arco de la yaza Nacional 1 Sudamérica 0 A los 17 del segundo tiempo Con el toque corto de Vergesio Por decir fútbol En M24 Errores y aciertos Errores de Guillermo Rodríguez Que otra vez intenta parar una pelota de borde externo Le queda larga y este es un partido Donde perder pelotas en el manejo de la pelota Te cuesta carísimo Y así fue que pasó Recuperó campo Se la dio a Adalessandro Y la importancia del pase extra Adalessandro que vio a Leandro Fernández Leandro Fernández que hizo toda la maga De romperle el arco a González Y la entregó al medio a Vergesio Que tuvo una complicación Porque González acompañó bien la jugada Y se le plantó, lo agarró tirado Pero le dio así como para picarle así Un poquito lo que precisaba para hacer gol Tremenda recuperación de Ocampo arriba Muy bien jugada esa pelota Por parte del resto de jugadores de Nacional Y Nacional gana 1 a 0 Cuando era la IASA la que atacaba El fútbol se escucha distinto Subí la radio